Pertinebrios unidos son Cáceres. Lo primero es disculparme por la voz. No estoy para hacer un concierto, pero la voz de prensa la salvaremos. Bueno, bien, dos entrenamientos. No había tiempo para más y, además, no podíamos alargarlo porque hay muchos jugadores con bastantes minutos de carga en registro de partidos de Guipúzcoa. Y, evidentemente, hemos crecido como equipo. Todavía nos queda camino, pero se nota que nos hemos quitado un poquito de tensión. Nos sentimos ya más fuertes jugando en casa. Tenemos que dar un paso de competir fuera de casa contra un equipo que, bueno, viendo la plantilla, cambias a Frans por Pedro Rivero, cambias a Sonseca por Graciara y te quedas, pues, posiblemente, si no es la mejor, pues, también las tres mejores plantillas de la Liga, intentando claramente el ascenso. Y, posiblemente, no han tenido el comienzo que esperaban, pero, bueno, con cuantos jugadores tienen un potencial tremendo. Tenemos mucha experiencia de jugar contra ellos. Ya jugamos el play-off, se nos escaparon dos partidos en la prórroga del año pasado. Yo, personalmente, todavía tengo esa sensación de que pudimos hacer un poquito más, pero me parece que el año pasado es una temporada tremenda y que, con el paso del tiempo, será un equipo que claramente aspirará a ascender porque tiene una plantilla de muy buenos jugadores, mucha experiencia en la Liga, muy bien definido cómo quieren jugar, crean desde el poste bajo con Arteaga, crean desde el poste bajo con Pablo Almozán, tremendamente efectivos en las situaciones de bloqueos directos de Pedro Rivero y de Zucca. Creo que, posiblemente, la lesión de Eloy en las primeras jornadas la han brechado de menos porque, por ejemplo, tiene mucho pozo, es el capitán del equipo y tiene mucho pozo dentro del grupo. Ahora está jugando y está jugando muy bien. Han fichado a Alfredo, que para mí es uno de los jugadores preferidos de la Liga, tiene muchísima capacidad defensiva, mucha capacidad de tocar bolas con las manos, es muy activo atrás, con mucha capacidad de anotar y de crear. Y, bueno, todos los jugadores, porque no me quiero dejar ninguno porque Jorge es un excelente jugador, Néstor Manzano tuve la suerte de entrenarlo y es ahora mismo de los cuatro con más capacidad de pase de la Liga. Van Wijk estable muchísimo el campo y es capaz de jugar muy duro. Gatell es un jugador que en cualquier otro equipo de la Liga sería el cinco titular, tengo una idea del potencial de la plantilla, y lo que queremos es competir, hacer las cosas bien, intentar tener la suficiente regularidad fuera de casa para tener posibilidad de ganar ahí, porque es el mensaje que quiero dar a mis jugadores, que podemos ganar fuera de casa y es lo que tenemos que intentar hacer. ¿Preguntas? Nada más. Es que lo ha dicho todo muy bien. Gracias por ver el video.